Nuestro compañero Juan Reyes Gracias, iluminadas, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a los que nos escuchan a través de la Z101, ZDigital y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión Claro TV Artis y YouTube ZDigital Por aquí me llegó una información ahorita Quiero decir sobre Personas que siguen saliendo de los partidos y no se preguntan qué es lo que está pasando en los partidos Sobre todo en los partidos de la oposición Que la dirigencia está abandonando esa organización Más que celebrar los lamentos Porque cuando tú ves que la democracia se arrima a un solo literal No son halagüeñas las expresiones hacia el futuro Porque cuando un partido está solo en el sistema Terminan destruyéndose eso Ellos Y eso genera situaciones a la larga que terminan afectando al sistema democrático Hoy he recibido la información de que Franklin Miguel Francisco Quien es presidente de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano En la seccional de Massachusetts Presidente de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano Federal Y delegado técnico del PRD ante la Junta Central Electoral en Boston Presentó su formal renuncia al Partido Revolucionario Dominicano Repetimos Franklin Miguel Francisco Emitió Su Carta de renuncia Como miembro del Partido Revolucionario Dominicano En la seccional de Boston Donde se desempeñaba como delegado ante la Junta Central Electoral Bueno, ahí están las informaciones Se habla también de que van a salir dos alcaldes Unos del PRD y otros del PLD en San José de Ocoa Y que el actor senador se estaría juramentando En el Partido Revolucionario Moderno Esa información la recibimos en el día de ayer La damos acá en primicia en la Z101 Se plantea la salida ya del senador De la fuerza del pueblo por San José de Ocoa Y que su salida será para irse al Partido Revolucionario Moderno Eso es un vaivén diario Ojalá esto pueda ponersele Antonio Castillo Sí, José Antonio Castillo Ojalá esto pueda ponersele Freno Porque no es nada Agradable y nada alagüeño Para la democracia Todo este tipo de situación Miren, ayer temprano también hablamos Sobre lo de Haití En la primera parte del programa Informamos que de acuerdo a informaciones Que habíamos recibido en la madrugada De personas que Están en Haití Que conocen día a día la situación La familia Lavalás, Guy Filipe y el grupo Montana No estaban de acuerdo Ya salió oficialmente Que Guy Filipe está en contra De lo decidido en Kingston, Jamaica Por el CARICOM Con el secretario de Estado de los Estados Unidos Y llamó a la desobediencia civil en Haití Habíamos hablado con tiempo aquí Creo que el ingeniero lo había dicho Lo habíamos compartido en la mesa Que la salida de Ariel Henry Complicaría aún más La maltrecha situación de Haití Y el tiempo está dando la razón El tiempo está dando la razón Lo que indica Que cada día se complica aún más La situación haitiana Por otro lado Y en mi comentario Que es Donde me quiero Circunscribir Siempre he hablado De que hay que cuidar las formas En la política Porque el fondo es lo mismo Hay que cuidar las formas Porque el fondo es lo mismo He notado mucha gente No sé si por inexperiencia política Atacar a la oposición Que ya están derrotados Que están perdidos Sin ver lo que es la historia Quien conoce la historia Sabe que las situaciones que se dan A lo interno De los partidos políticos A veces contra la Junta Central Electoral Y el partido de gobierno Son cíclicas Para no decir que se reciclan ¿Verdad ingeniero? Son cíclicas Porque vamos a poner un ejemplo En el pasado En el 2016 Cuando era el PLD gobierno Y Danilo iba a la reelección O en el 2016 A Franklin Fría Lo hicieron saltar La dirección de informática La Junta Central Electoral O le pusieron un acompañante Yo recuerdo que para el 2012 Hubo que poner un acompañante En la Junta Central Electoral Por mediación de la Iglesia Católica Y por mediación del empresariado Porque había inconveniente Que lo planteaba en ese momento Hipólito Mejía Señores Aquí hubo que nombrar en el 2020 La FICAR Electoral La FICAR Electoral Hubo que nombrar Por pedido de la oposición A veces Muchas personas con inexperiencia O que obvian los procesos Porque hay que darle seguimiento A los procesos A los procesos hay que seguirlo Para que ustedes vean que Esa continuidad de los partidos Es algo normal Por eso Yo no le hago mucho caso A las denuncias De los partidos políticos Porque A veces Son tremendistas Pero lo hacen todo No que este lo hace ahora Y este lo hace Es todos que lo hacen Y por eso Ingeniero Fausto Iluminada Me han escuchado aquí decir La impresión Cuidemos la forma Porque el fondo es lo mismo Cuidemos la forma De hacer política Para evitar dañar la democracia Porque en el fondo La intención de la gente Y de las organizaciones políticas Que es Buscar el poder Llegar al poder Entonces Vamos a manejar La política Que hay un PRM fuerte Que hay una oposición Que tiene inconvenientes Que se ve dividida Que hay un candidato presidencial Que se ve sólido Está bien Pero cuidemos Los elementos Y las instituciones De la democracia Como son La Junta Central Electoral Los partidos políticos Señores Los partidos políticos Son el puente Entre la sociedad Y el Estado Por eso Ustedes ven Que uno aquí Continuamente Habla de cuidar Los partidos políticos Pero es porque Los partidos Son el puente Entre la sociedad Y el Estado Y son los que están Llamados A través de políticas Públicas A hacer las transformaciones Necesarias Para lograr Los avances Y las metas Y el progreso De un país Vamos a hacerlo Por eso Quiero citar aquí Una 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 resolución Que emitió La Junta Central Electoral En el día de ayer La resolución 1824 Que establece Protocolo Para la seguridad De la cadena de custodia De los recintos electorales Por parte de la policía Militar Electoral Y aquí Señores Hay que decirlo El hecho De que la Junta Emite una resolución Regulando eso Habla del compromiso De la Junta Central Electoral De darle garantías A la oposición Del proceso Y la Junta Está para eso De acuerdo a nuestra Constitución La Junta Está para Administrar Montar el proceso Electoral Y administrar Resguardar Y proteger El registro civil De la República Dominicana Entonces Aquí hay que decirlo La resolución 182024 De la Junta Central Electoral Es una resolución Que da garantías Porque ya ustedes Habían hablado Habían escuchado A un vocero De la fuerza Del pueblo Va a haber violencia Habían escuchado A la vicepresidenta Jaime David Fernández Mirabal decir Vamos a debaratar Las carpas Entonces Aquí Hay que reconocer Que el protocolo Emitido por la Junta Central Electoral En la resolución 1824 Que establece Programas de seguridad En la cadena de custodia En los recintos electorales De parte de la policía Militar electoral Es una ganancia De causa De la oposición Pero también Es un compromiso De la Junta Central Electoral Con la transparencia Con la igualdad Y con la tranquilidad Del proceso Con la tranquilidad Del proceso No pueden decir Que no Se quejaron Y que no se le dio A copio A su Denuncia Porque los partidos Políticos Denunciaron Y advirtieron Que con esas condiciones Con las que se dieron El proceso Del 2018 Había inconveniente Entonces Si la Junta Central Electoral Hoy Emite la resolución 1824 Está dando Las garantías De que habrá Equidad Igualdad De condiciones Para todos los partidos Políticos Y todos los candidatos Que vayan Al proceso electoral Del 19 de mayo Y eso es bueno Porque La Junta Se da un paso Al frente Como institución Para cuidarse Ella Y para mantener La institucionalidad Y la credibilidad Aunque con la misma Le da ganancia De causa A los partidos políticos Que su denuncia Era buena Y era válida Que su denuncia Era buena Y era válida Pero aquí Yo no quiero resaltar Simplemente El hecho De que la Junta Le da ganancia De causa A la oposición Yo quiero resaltar Es el compromiso De la Junta Central Electoral Con la resolución 18 2024 Que establece Protocolos De seguridad En los recintos Electorales Y evitará Las carpas Y los centros Y esa campaña Que se da Fuera de los recintos Electorales El día De las elecciones Eso es un compromiso Con la transparencia Eso es un compromiso Con la igualdad Eso es un compromiso Con la equidad Y eso es un compromiso Con la democracia Ahora quedará En los partidos De la oposición Saber Cómo van a decir Sus cosas Porque fueron Con el reclamo A la Junta Central Electoral Se le escuchó Y se le resolutó Para que tengan Las garantías Y las condiciones Que ustedes mismos Han planteado Así Debemos de pensar Y así debemos de actuar Y no tildar De pataleo Porque aquí Como la oposición Está abajo O está llorando Muchos entienden Que hay que pasar Los rodillos Y hay que pisarla Hasta en la democracia La oposición Es buena Y más Cuando países Como el nuestro Necesitan grandes Transformaciones Apeguémonos A los valores Democráticos A mantener La institucionalidad Y a poder montar Un proceso Que sea diáfano Transparente Y en igualdad De condiciones Para todos Los que participan Todaisia odierten Toda社 Toda社 Toda la Toda la